¡Sardham! ¡Pepino, Pepino! ¡Sardham, Sardham! ¡Dame de las manos, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, Pepino! ¡Y la gente aplaude! ¡Y la gente aplaude! ¡Porque el Pepino está aquí! ¡Levantote, Pepino! ¡Eso! ¡Ya está suelto por la ciudad de la Mora! El Pepino estará libre para realizar sus travesuras cerca de 40 días con diferentes actividades tras contagiar alegría, colorido y entusiasmo. Esta es la invitación que realiza el Pepino a los paseños. ¡A todas las paseñas! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! Y precisamente los invitamos a continuación a nuestra honorable alcaldesa. Toda la población está invitada para participar con nosotros y bailar en este carnaval chuputa. ¡Ya se levantó el Pepino! ¡Y a partir de esta jornada, domingo 14 de enero, damos inicio a los carnavales! ¡A la chuputa! ¡Muy bien! ¡Ya lo vieron entonces! ¡El Pepino anda suelto! ¡La familia! ¡A la chuputa! ¡Ya está, ¿no? ¡Por acá! Bueno, así inician las actividades ya de este carnaval. Y bien lo decíamos, ¡qué rápido pasa el tiempo! Estábamos hablando de Navidad, Año Nuevo y ahora ya estamos hablando de carnaval. ¡De carnaval! Imagínese, diferentes actividades ya se tienen planificadas. Ya está suelto el Pepino, por supuesto, toda alegría, todo este color también que caracteriza a nuestro carnaval. Y en Oruro, ni que se diga, ¿no? ¡Hermoso! Por otro lado, los preparativos también, de estos trajes tan maravillosos. De hecho, los artesanos ya deben estar, ¿no? Con los pedidos y todo. Claro, sin duda, ultimando detalles, el uso en nuestros artesanos en Oruro y en diferentes regiones del país. Bueno, así le ponemos punto final a Arriba Bolivia por su atención. Muchísimas gracias. Nos despedimos con esta música tan característica del carnaval. Así es, muchas gracias por su atención. Levántense, que tengan un buen inicio de semana. Empezar con el pie derecho y con esa alegría. Gracias, chau, chau. Permiso, buenos días. Que llegamos los intocables, más allá nosotras no. Bolivia TV, haciendo historia. Una propuesta diferente para tu fin de semana. Cultura, música e invitados especiales. Sábados de 16.30 a 18 horas. Solo por Bolivia TV. Haciendo historia. Diversidad expresada en nuestra música. Sus intérpretes, sus creadores. Un programa para destacar su contribución a la cultura musical de nuestra patria. Bolivia, Bolivia, con la armadura Vivemos juntos, viva Bolivia Para que crezca un sonido Sábados, diez y media de la mañana Por Bolivia TV Haciendo Historia Bolivia TV El canal oficial de los decimoprimer pueblos suramericanos Cocha dos mil dieciocho Pasa las tardes más amenas Con las recetas y consejos Y un toque de cariño La justa De lunes a viernes a las 14.30 horas Por Bolivia TV Haciendo Historia Cuando cubrimos la noticia Funciona la maquinaria más grande de información Once regionales Liderando la cobertura periodística diaria Con un enfoque plural, regional y nacional Movilizándose hasta donde se genera el hecho Porque la noticia no espera Un equipo que refleja las actividades de todo un país Trabajando los siete días de la semana Porque el compromiso es con Bolivia BTV Noticias Haciendo Historia Bolivia TV Haciendo Historia Haciendo Historia Haciendo Historia ¡BENTA! 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 Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Si no mal no me reclamas Si te ganas a mi vida Pero tú, creyme hasta tú, falsas promesas y amor Pero tú, creyme hasta tú, golpes en el corazón Yo te regalaba todo, ahora mismo si te olvidas Salí más de mis amigos, porque tú no lo querías Pero tú, creyme hasta tú, todo lo pedí por ti Pero tú, creyme hasta tú, solo me siento sufrir Iniciamos esta jornada acá en Arriba Santa Cruz con mucha información y pues el saludo extensivo a todos ustedes a través de las ondas de Bolivia TV Y bueno, pues sin duda alguna estamos ahora iniciando esta jornada de lunes con mucha energía después de bastante lluvia, Claudia, muy buenos días ¿Qué tal Iván? Muy buenos días, arrancamos ya esta jornada de lunes 15 de enero Bien o mencionaba, domingo lluvioso en Santa Cruz Y bueno, esto ha dado como resultado muchas zonas anegadas En el caso de Porongo, por ejemplo, que prácticamente todo el pueblo está inundado Nosotros vamos a estar más adelante reflejándole aquello Pero en estos momentos vamos a integrar a nuestro país en Arriba Santa Cruz Vamos a saludar a nuestro compañero de trabajo, Roberto Ríos quien se encuentra en la capital del estado Muy buenos días, Roberto, que tendremos ya para este inicio de semana Claudia, ¿cómo están? Buenos días El saludo desde Arriba Sucre para Arriba Santa Cruz En estos momentos 11 grados centígrados es lo que marca el termómetro en la capital Bastante frío, pero se espera que durante las próximas horas esté mejorando el clima Por lo menos en lo que corresponde esta jornada Tenemos que hablar acerca de este día 15 de enero Inician las inscripciones también en la ciudad de Sucre Diferentes establecimientos educativos Se ha podido observar que existen filas correspondientes De los padres y madres de familia para la inscripción que se realizará de la gestión 2018 Este y otros temas estaremos hablando más acá En Arriba Sucre, un saludo Hasta allá, continuamos contigo, Claudia Muchísimas gracias, Roberto El saludo también para la gente que está pendiente ya de Arriba Sucre En minutos nada más vamos a retornar junto a usted Pero hablamos de las lluvias Hablamos de las lluvias y es que la jornada de ayer sobre todo se ha registrado precipitaciones durante toda la jornada Y precisamente esto ha hecho que una vez más los barrios y las zonas periféricas queden anegadas Como lo pronosticó el Cenami declarando alerta naranja por lluvias para cuatro departamentos del país Entre ellos Santa Cruz, la ciudad una vez más se vio perjudicada por las inundaciones en diferentes zonas Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Se tiene pronosticado que las lluvias duren al menos hasta el mediodía del día lunes Con vientos de 13 kilómetros por hora Humedad del 92% y descenso de las temperaturas Vecinos en los barrios alejados son los más afectados Por lo que la Dirección de Emergencia Municipal estará trabajando para ayudar a quienes lo necesiten Mientras que a nivel departamental nuevamente se registró un desborde de ríos En el municipio de Porongo El cual ya se vio afectado en las lluvias del 2 de enero Con la caída del puente que une este municipio con la ciudad de Santa Cruz Calles y avenidas anegadas y principalmente las zonas periféricas de Santa Cruz Pero también el CEARPI ha registrado crecida de ríos de hasta 3 metros Crecidas extraordinarias de ríos registró el CEARPI por las lluvias de este 14 de enero Que se registraron durante toda la jornada pero con mayor intensidad durante la madrugada de este domingo Si efectivamente los ríos que han tenido crecidas extraordinarias han sido